El programa de flexibilidad laboral desarrollado en la Facultad de Ingeniería ha permitido brindar unas condiciones que no duden calificar como favorables para el trabajo, el ambiente, el clima laboral y por supuesto el desarrollo dinámica de producción para nuestros profesores. Desde el punto de vista personal el profesor siente un bienestar al poder tener autonomía en el manejo de este tiempo y poderse concentrar en labores que requieren una alta dedicación y por el lado familiar pues puede tener una mayor presencia en su casa al menos en este día. Desde el punto de vista de producción se ve favorecido porque puede entonces llevar a término temas que requieren esta concentración. Por todo esto no duden calificar este programa como de beneficios y de positivos resultados desde el punto de vista del desarrollo del profesor. El programa de beneficios de flexibilidad laboral me ha permitido concluir dos cosas. Primero que beneficia grandemente a los profesores porque les permite trabajar un día desde su casa evitándose desplazamientos. Pueden mejorar su productividad y pueden compartir más tiempo en familia. Y segundo que este programa no es para todos los profesores dado que no todos reúnen las condiciones en su casa ni pueden cumplir los objetivos a los que se deben de comprometer por este beneficio. Permite distribuir sus actividades de la mejor manera posible para atender las obligaciones que adquirimos en la agenda académica pero también para dedicar tiempo que antes no teníamos a las actividades familiares que son tan importantes. Permite trabajar en tareas que requieren un alto grado de concentración sin interrupciones por ejemplo por parte de los estudiantes. Y el segundo en el ahorro del tiempo en desplazamiento en la ciudad de Bogotá.